Mira, lo más importante que esperamos, personas como yo, pero muchos más, vimos con mucha esperanza el triunfo de López Obrador porque representa indudablemente un paso importante en la consolidación democrática de México, pero la pregunta fundamental es si su administración se va a distanciar de lo que han sido las políticas de los últimos años, particularmente las políticas y las prácticas adoptadas después del año 2014, cuando México para efectos prácticos se convierte de actuación propia en la nueva frontera externa de los Estados Unidos. Nosotros hemos visto con gran preocupación cómo el número de personas deportadas desde México provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador se incrementó en la misma medida en que las deportaciones de Estados Unidos decrecieron y en este sentido la pregunta clave es ¿va el nuevo México, bajo la administración de López Obrador, ser un buen vecino de América Central, de los países centroamericanos o va a querer seguir siendo un buen vecino de un gobierno estadounidense que absolutamente tiene un compromiso de perseguir, de deportar, de arrestar, de criminalizar, de deshumanizar a las personas migrantes, incluyendo por supuesto a los mexicanos? Esa es la gran pregunta que esperamos se responda de manera positiva, esperanzadora por el nuevo gobierno mexicano.